Porque tú te ves bonita, tú te pones orgullosa Y más ni menos, y más ni menos Más bonitas son las rosas, viene el tiempo y las marchitas Viene el tiempo y las marchitas, la hermosura es poca cosa Y más ni menos, y más ni menos Porque tú te ves bonita, tú te pones orgullosa Vente, Kiciana águana, vente, Kiciana, Kiciana, guana Vente, Kiciana, Kiciana, guana, que yo te quiero Vente, cristiana, guana, vente, cristiana, cristiana, guana Vente, cristiana, cristiana, guana, que yo te quiero El cristal cuando se empaña se limpia y vuelve a brillar Y más ni menos, y más ni menos La honra de una bolsita se mancha y no brilla más Se mancha y no brilla más cuando un hombre se la quita Y más ni menos, y más ni menos El cristal cuando se empaña se limpia y vuelve a brillar Vente, cristiana, guana, vente, cristiana, cristiana, guana Vente, cristiana, cristiana, guana, que yo te quiero Vente, cristiana, guana, vente, cristiana, cristiana, guana Vente, cristiana, cristiana, guana, que yo te quiero